La oftalmología se ha caracterizado por ser una especialidad de muy alta tecnología en el desarrollo de láseres y equipos que nos permiten hacer lo que la mano humana no puede hacer ya porque tenemos que trabajar en lugares tan estrechos con tan alta precisión donde las micras los milímetros hacen la diferencia. Entonces, ¿qué hemos descubierto en este curso en el Hotel Intercontinental de Miami? Que hay novedades maravillosas y sobre todo en la tecnología de femtosegundo. Femtosegundo para facilitar la cirugía de catarata, femtosegundo también para facilitar la cirugía de miopía. El gran adelanto ha sido la técnica del láser de la casa SAIS o el VISUMAX que nos permite hacer dos operaciones que antes no hacíamos. El SMILE que es una lentícula pequeña que se extrae, le sacamos la carnita que es la lamela intraestromal que tenemos en la córnea pero con una precisión de micras por lo cual podemos entonces anticipar con perfecta precisión el resultado refractivo posterior. Los estudios del SMILE que empezaron en Egipto, siguieron en la India, Inglaterra, Alemania, hoy día han sido aprobados por la FDA norteamericana. De manera que el SMILE es una tecnología que vino para quedarse y estoy casi seguro que en el tiempo demostrara que el LASIK, que creíamos que era lo mejor para corregir la miopía y el lastimatismo, hoy día va a ser sustituido por el SMILE. ¿Por qué lo digo? Porque la herida es de apenas 4 milímetros. El paciente a la semana puede restablecerse a su deporte, inclusivo submarinismo, basquetbol y deportes de contacto. No hay tiempo para restablecerse del ojo seco, que antes duraba hasta 6 meses. No hay ojo seco con el SMILE. Además, el resultado postoperatorio es de alta precisión y se puede repetir. De manera que el SMILE, al igual que el RILEX, es una tecnología que va a revolucionar la manera en que abordamos la córnea para la cirugía refractiva. Muchas personas me preguntan la diferencia que existe entre el LASIK, el RILEX y el SMILE, porque suenan como palabras extraterrestres. Y lo voy a simplificar de esta manera. Para hacer la cirugía original del profesor José Ignacio Barraquer, que fuera el pionero en la cirugía refractiva corneal, se pasaba en aquella época un microquerátomo. Carreazo Barraquer, que con ese microquerátomo logramos una lamela corneal, que era como un lente de contacto que incluía el epitelio Bowman y la estroma superficial. Luego se hacía un segundo paso en la queratomiliusis para cortar el estroma. Bueno, en el LASIK, el segundo paso lo hace un láser de exímelo. Un láser que se aplica luego de hacer el primer paso del microquerátomo para lograr la estructura deseada o el aplanamiento deseado de la córnea para corregir la miopía. ¿Qué pasa? Que cuando surge ahora el fentosegundo, el corte del microquerátomo ya se logra con mucho más precisión haciendo fentosegundo que con el microquerátomo. Sale el microquerátomo a desuso, pero todavía tenemos que aplicar el exímelo. El Visumax de la SAIS, que es el primero de fentosegundo, no solamente hace el corte de lamelas posteriores y anteriores intraestromales, sino que también ha hecho el corte interno del estroma y se saca esa lamela cortada, cual fuera una lamela intraestromal, lo cual corrige la miopía de la misma manera. Existe una variante del Visumax en la cual se hace el corte con el fentosegundo, es decir, se levanta la lamela y hay que llevar al paciente a otro láser, en este caso de exímero, ya sea de la misma empresa SAIS o de las empresas que tienen exímeros, para hacer la corrección tipo LASIC. De manera que así hemos explicado las variantes que han habido históricamente en la cirugía para corregir la miopía. Cada vez más precisa, cada vez garantiza mejor el resultado, cada vez más segura.